Que el cambio climático es un fenómeno que ya afecta en mayor o menor medida a todo el planeta es algo que pueden ver en sus propios países. Temperaturas récord, olas de calor y sequías prolongadas son ya algo habitual en nuestras vidas. Todo ello ha llevado a que algunos lugares no tengan algo tan básico y tan necesario como es el agua, el recurso sobre el que se especulan las guerras de China. El problema llega cuando tu país flota sobre una enorme reserva de agua dulce, está repleto de ríos y arroyos, pero dos tercios de la población no tienen acceso a este recurso. En ese caso, claramente algo se hizo y se está haciendo muy, muy, muy mal. En esta edición de Cafeína hablamos de Uruguay y de la crisis inédita de agua potable que está sufriendo. No es solo que no llueva, que ese es un factor muy importante, sino que detrás de todo ello se encuentran políticas privatizadoras nefastas y, como casi siempre, la mano de las empresas privadas y multinacionales. Háganse socios de Canal Red, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, activen la campanita, también estamos en otras redes sociales, está toda la información aquí abajo. Vamos a arrancar. La situación que está viviendo Uruguay podría compararse con una película distópica. Ningún ciudadano de allí creció pensando que en algún momento de su vida se podría llegar a este punto. Fue el primer país del mundo que reconoció el acceso al agua potable como un derecho fundamental. Además, Uruguay se asienta sobre una parte del acuífero guaraní, el tercero más grande del mundo. Con un racionamiento adecuado, esa reserva podría abastecer diariamente a 720 millones de personas, pues hoy el 60% de la población uruguaya no tiene acceso a agua dulce. El pequeño país suramericano sufre una sequía extrema desde hace tres años. Eso es una realidad y no es culpa de nadie, al menos de un ser humano concreto. La ausencia de lluvias ha provocado una bajada histórica en la represa que suministra el agua a Montevideo, que es la capital, así como la zona metropolitana y otras ciudades del sur del país. Para que se hagan una idea, si se abasteciera a la población con la cantidad de agua que solían tener, esa reserva duraría solo cuatro días. Quedaría completamente vacía. Por todo ello, desde hace un par de meses, la empresa pública que se encarga del suministro viene pidiendo autorizaciones al gobierno para mezclar las aguas de esa represa con otras de una zona cercana al río de la Plata. El problema es que esas aguas suelen estar salinizadas al mezclarse con las del océano Atlántico. Esto en la práctica significa que si abres el grifo de tu casa, lo que sale de allí es agua salada, imbebible. Aunque parece que el gobierno no lo apreciaba muy así. El agua, digamos, no es potable en la definición perfecta de la potabilidad, que son indicadores. Lo que nosotros decimos es que el agua es bebible y consumible, que es otra definición. ¿Y cuáles son esos indicadores a los que se refería el ministro? Los valores actuales de cloruro y sodio duplican las tasas recomendadas de la Organización Mundial de la Salud. Es decir, ese agua que el gobierno uruguayo se empeña en decir que es bebible, aunque no esté rica, no es apta ni para personas tensas, ni con problemas de corazón o insuficiencia renal, ni tampoco para embarazadas. Vamos, que muy sana lo que se dice muy sana no es. Con todo esto, la oposición uruguaya lleva meses pidiendo al gobierno que haga algo más que esperar a que llueva, porque las lluvias no llegan y tampoco se las espera en julio. La situación es tan dramática que finalmente el presidente tuvo que decretar la emergencia hídrica y anunció varias medidas, como quitar los impuestos al agua embotellada o construir un nuevo embalse en 30 días. Eso sí, avisa que... El peor escenario es con suministro de agua. O sea, no se va a cortar el suministro de agua. Por ende, el escenario lo que puede derivar es una peor calidad del agua. La cuestión es que estas medidas no incluyen a aquellos que más agua consumen en el país. Y no hablamos de deportistas o fans de ir al spa, sino de aquellos que están acabando con las reservas o hacen negocio con la escasez. Entre ellos, las grandes embotelladoras. Parece lógico, ¿no? Porque si del grifo de tu casa sale agua salada que no se puede beber, lo que necesitas es comprar botellas. Y eso lo hacen cuatro empresas que aumentan no solo sus ganancias, sino también sus extracciones. Y, por supuesto, detrás de una de esas grandes compañías está el grupo Danone y, de otra, Coca-Cola. Un negocio redondo. Porque la realidad es que en Uruguay gobierna una derecha que, aunque alejada de esas más rancias que vimos en años pasados en América Latina, tampoco se va a meter con los que tienen dinero. Y ya de paso, si podemos privatizar algunas cositas, así sea un bien esencial y fundamental reconocido en la Constitución, pues mejor que mejor. La empresa pública de agua ha sufrido numerosos recortes hasta el punto de que no tiene capacidad para abordar la inversión que requiere arreglar tuberías y caños por donde se pierde diariamente un montón de agua, como si sobrase. También cuenta con menos funcionarios. El tema es que el gobierno ahorró tanto que empezó a ahorrar en OCE también, señora presidenta. Y entonces entró con el ahorro y la tijera y recortó inversiones en OCE. En un momento en el que estamos en cambio climático, en tres años de sequía, siguieron recortando las inversiones de OCE. Pero ya todos sabemos que lo que se recorta por aquí acaba por allá. Es la regla básica de toda privatización y en el caso de Uruguay se llama Proyecto Neptuno. Se trata de un plan multimillonario en el que un consorcio de empresas privadas producirán el agua potable tomándola desde el Río de la Plata para dar suministro a Montevideo. Y de nuevo, porque no aprenderemos nunca, nos encontramos con lo mismo que tenemos ahora, la salinidad. Mientras tanto, los medios expertos en manejar opiniones tienden a presentar al gobierno en plan víctima. Pobrecitos, que además de la pandemia les tocó vivir esto como si no tuvieran suficiente. Pero la manipulación siempre tiene sus límites y las protestas comienzan a ser cada vez más frecuentes con un lema que resume muy bien la situación. No es sequía, es saqueo. Y aquí nos encontramos con el otro gran robo que se está haciendo a los ciudadanos, porque al final Uruguay es un país con una fuerte industria de celulosa, plantaciones de soja, grandes arroceros y ganadería para exportación. Todos estos sectores consumen grandes volúmenes de agua potabilizada, pero no hay ningún debate abierto sobre qué hacer con ellos para abordar el problema de raíz, que es lo que se necesita. Un ejemplo es la empresa de origen finlandés UPM, que se dedica a la creación de pasta de celulosa y para ello tiene miles de hectáreas de cultivo de eucaliptos. Hasta hace poco contaba con una sola planta en el país, pero la apertura de una segunda instalación ha complicado todavía más las cosas. Esa segunda planta consume más de 136 millones de litros de agua dulce por día y gratis, sin pagar nada. Un consumo muy superior al que necesitaría toda la población de Uruguay. Fue anunciada como la mayor inversión recibida por el país latinoamericano en toda su historia. Ya saben, puestos de trabajo, crecimiento, etc. Pero a un coste medioambiental inasumible, no solo por el consumo de agua, sino también por la contaminación de ríos. De hecho, la primera planta de UPM se puso en marcha hace más de una década en la frontera con Argentina. En su momento, supuso un conflicto entre ambos países y con una fuerte respuesta de los movimientos ecologistas. El caso terminó en la Corte Internacional de Justicia, que si bien reconoció que la contaminación del río Uruguay había aumentado, consideró que no se podía atribuir a la compañía Finesa y que ordenar el cierre de la infraestructura era excesivo. También hay otros proyectos en marcha que necesitarán una enorme cantidad de agua para operar. Ahí está el proyecto Tambores, una planta de hidrógeno verde sobre el acuífero guaraní. Ya vamos a secarlo todo en Uruguay. Detrás de esa obra hay una empresa alemana y el objetivo es exportar el ansiado hidrógeno verde a Europa. También un data center de Google que consumirá millones de litros de agua para la refrigeración de sus computadoras. Pero la cuestión del acceso al agua va mucho más allá de esto. De momento estamos viendo los conflictos que provocan las privatizaciones y el saqueo de multinacionales en países que sí tienen este recurso. Y además en América Latina, que cuenta con una tercera parte de las reservas de agua del mundo. Este tema, por cierto, ya despierta el interés de algunos. Pero si nos movemos a otras partes del mundo, como África, digamos que la cosa es un poco inquietante. Todos hemos escuchado que las guerras del futuro serán por el agua, pero es que allí es una amenaza real ahora mismo. Etiopía lleva años construyendo lo que se conoce como la Gran Presa del Renacimiento Etíope, una macro obra eléctrica en el Nilo Azul. El problema es que ese río es un afluente del Nilo que proporciona prácticamente la totalidad del consumo de agua dulce de Egipto. Ahí sus autoridades temen que todo este afecte a su país y hasta han valorado utilizar la fuerza contra la presa. De momento, la mediación de las monarquías del Golfo, Rusia y Estados Unidos parece que ha conseguido que la cosa no vaya a mayores. También tenemos el conflicto por los ríos Tigres y el Éufrates que nacen en Turquía pero que fluyen por Siria e Irak. Varios proyectos de construcción, el mal uso de este recurso y la sequía amenazan con dejar sin agua a miles de personas además de enfrentar a estos tres países. Mientras tanto, la ONU advierte que cerca de una de cada tres personas no tiene acceso a agua potable actualmente y en menos de 20 años la demanda mundial de este bien podría aumentar en más del 50%, lo que supondría más presión sobre este recurso. El panorama que se nos presenta parece un tanto desolador. Por todo ello, la ONU quiere conseguir ya un texto que regule el uso del agua dulce como el derecho humano que es porque todavía y con todos los problemas que estamos viendo con el cambio climático y las sequías no existe nada que ponga orden ahí. Y ya se pueden imaginar quién pone los obstáculos, ¿no? Las multinacionales, siempre presentes en todos los debates, así sea a través de lobistas, con un único objetivo, que el negocio del agua no se detenga. En el futuro, claro, serán las mayores beneficiadas. El coste para la humanidad de todo eso ya lo tenemos claro. Se ha cambiado la humanidad de todo eso, se ha creado el ciclo del agua, se ha destruido los ecosistemas y se ha contaminado el agua del agua.